Másacre en Villanueva, investigan las causas de múltiple crimen que dejó cinco personas muertas. Miles de afectados por paro de buses en las colonias Betania y Amparo en la zona 7. Macabro hallazgo, localizan a mujer desmembrada en el milagro zona 6 de Misco. Acoso de mareros. De nuevo locatarios del Mercado La Palmita sufren intimidaciones de mareros. Muy buenas tardes, damos inicio a la información. Cinco miembros de una familia perecieron a ser atacados con arma de fuego en el interior de su vivienda ubicada en Villanueva. Y donde hasta el momento los investigadores realizan diferentes diligencias para dar con los responsables. Un hecho armado se registró en horas de la noche de este domingo dejando como saldo cinco integrantes de una familia fallecidos en el interior de una vivienda ubicada en el asentamiento La Paz, Colonia Lindavista, zona 4 de Villanueva. En el interior se encontraban dos parejas de esposos y una persona más, todos integrantes de una misma familia. Las personas vivían en esta casa que ustedes pueden observar, es el lote 23 de la manzana A del asentamiento La Paz, zona 4 de Villanueva. Como ustedes pueden ver, una cadena es lo único que queda ahora acá cerrando estas dos puertas. Luego de la diligencia que realizó el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, las cinco personas ya fueron identificadas, todas miembros de una misma familia como lo estábamos mencionando. Estas personas son identificadas como José Luis Marroquín Chabac de 60 años, que murió junto a su esposa María del Rosario Díaz de 55 años. También fallece en este lugar Cristian Iván Marroquín Díaz de 18 años, junto a su esposa que únicamente fue identificada como Enereida, quien tiene aproximadamente 20 años de edad. También Armando Marroquín Díaz de 22 años, todos son integrantes de una misma familia, quienes se encontraban en horas de la noche en este lugar a punto de descansar cuando un grupo de personas llegó, ingresó a la casa, a todos los pusieron aparentemente rodillas en fila, posteriormente les dispararon y todos presentan el conocido tiro de gracia, que es un tiro en la cabeza, con lo cual pues todos perdieron la vida instantáneamente. Las primeras hipótesis que se manejan, es la primera, es que era una disputa por un terreno, no este, sino en otro lugar, que se estaba disputando este terreno para poder quedarse con él y posiblemente por esto se debió el hecho armado. La otra hipótesis es que Marroquín Díaz, quien es la persona de 18 años de edad, quien murió acá, Cristian Iván Marroquín Díaz, junto a su esposa, este hombre, le aparecen antecedentes policíacos por portación ilegal de armas, según la información preliminar. Con imágenes de Héctor García, reporta Julio Hernández. Y por si esto no fuera suficiente, otro macabro hecho fue descubierto en las cercanías del Mercado del Milagro, esto en la zona 6 de Misco, en donde fue localizado el cadáver desmembrado de una mujer. En horas de la madrugada fue localizado el cuerpo sin vía de una mujer en bolsas, en diferentes partes. Esto ocurrió en la zona 6 de Misco, pero fueron bomberos voluntarios quienes darán más información sobre este hallazgo realizado en horas de la madrugada por los socorristas del Casco Negro. Yo me encuentro en este momento con Óscar Franco, el exportavoz de esta institución. Óscar, para que usted nos pueda comentar sobre este hallazgo realizado por bomberos voluntarios. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios fueron alertados a lo que es el sector Q, frente al Mercado del Milagro, frente a la casa 305, de zona 6 de Misco, donde al llegar al lugar constataron que se encontraron unos restos de una femina en unos costales y una mochila, el torso en unos costales y la cabeza dentro de una mochila. Por lo que bomberos voluntarios dieron aviso a las toreadas correspondientes y en el lugar se quedaron en espera de las toreadas correspondientes para sus trámites de rigor. ¿No se localizaron el resto de las partes de este cuerpo oficial? Sí, únicamente lo que se encontraba en el costal y en la mochila. Bueno, de esta manera es como continúa el rastreo de parte de los socorristas también para poder localizar el resto de las partes de este cuerpo, de esta mujer, que fue localizado en horas de la madrugada, así como lo mencionaba Óscar Franco, el torso dentro de unos costales y la cabeza dentro de una mochila color azul. La investigación continúa también para poder determinar quiénes fueron los responsables de haber lanzado en este sector del Milagro, zona 6 de Misco, las partes de este cuerpo, de esta mujer. Bueno, y señalados de haber disparado contra el piloto del servicio público, dos presuntos sicarios fueron arrestados por las fuerzas públicas, esto allá en Retaluleu. Tras varios operativos efectuados por las fuerzas de seguridad en distintos puntos de Retaluleu, se logró la captura de dos individuos que según las autoridades son los responsables de haber disparado contra el piloto de un bus que se dirigía hacia Mazatenango, Xuchitepeque. El ataque contra el piloto que resultó gravemente herido se registró en el municipio de San Sebastián. Los sindicados viajaban en una motocicleta. El agente de seguridad de esa unidad de transporte también disparó contra los criminales. Los capturados son Leiser Estuardo Humana, España, de 22 años, y José Estuardo Díaz Herón, de 19. A este último le aparece una orden de captura por el delito de traslado de armas de fuego, con fecha 12 de julio del año en curso, emanada por el juzgado de primera instancia penal de Zacatepeques. Ambos son de la ciudad capital. Estos se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptados tras una larga persecución. Ahí sí que lamentamos mucho por lo que está pasando, pero ayer fue una camioneta taracena, hoy le tocó a la monja. Yo no sé qué está pasando en esto. Ahí sí que se lo pide a Dios, porque hay mucha violencia. Ya estamos. Es que el gobierno haga algo. Solo nosotros no podemos ir en contra de ellos. Nosotros sacamos un arma. ¿Qué pasa? ¿Qué matamos a alguien? A nosotros nos llevan presos. El comisario de la PNC, Hugo Sandoval, dio a conocer que estos delincuentes, según las investigaciones, pertenecen a una estructura criminal que se dedica a extorsionar a los transportistas de la región. En las últimas horas se han registrado dos ataques armados contra pilotos del transporte extraurbano en la cabecera departamental. Por suerte, los pilotos solo han resultado heridos. Los dos aprendidos fueron llevados a la comisaría de la PNC, donde quedaron en poder del juzgado competente. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Y ahora vea esto, porque en una aparente disputa conyugal, un policía hondureño y un padre de familia guatemalteco se enfrentaron forcejeando, pero aquí le tenemos los detalles. Como usted puede apreciar en las imágenes, una riña violenta se registró en tierras guatemaltecas fronteriza con Honduras. Una pareja que protagonizaba una pelea en territorio guatemalteco. Todo parece apuntar a que el hombre quería quitarle al niño a su conviviente. Se generó que autoridades del vecino país intervinieran en la acción forcejando con la pareja. Hasta el momento, la Policía Nacional Civil de Dependencia del Ministerio de Gobernación indicó no tener información al respecto. ¿Qué opina usted? ¿Será que fue una buena acción que los agentes hondureños intervinieran en la pelea a pesar de estar en territorio nacional? Nos encanta saber qué se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario. Están realizando trabajos de un paso vehicular ahí en la zona 10 de Misco. Mi compañera Carla Mejía nos tiene información desde ese lugar. Carla, buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Y es que en los últimos días, con las lluvias que se han presentado en el país, pues se han dado a conocer de varios lugares que han sufrido, pues, algunas interrupciones en el paso vehicular. Esto, como es en el caso del Tesoro, acá en la zona 2 del municipio de Misco, donde se hizo un gran agujero y esto, pues, impide que los carros pasen normalmente. Nosotros nos encontramos con una vecina que nos va a comentar cómo fue que ocurrió esto. Muy buena tarde. Señora, ¿qué fue lo que pasó aquí en este lugar? Pues, fíjese que lo único que vimos a las 2 de la mañana fue un retumbo. Y mi hijo y yo venimos a ver en la mañana y vimos que se estaba desbarrantando el puente. Vino mi hijo y llamó a Conred y llamó a la MUNI, pues, inmediatamente vinieron y a raíz de eso es que la MUNI están arreglando ahorita, ¿verdad? Y como es un paso donde se necesita, hay un peligro para las personas. ¿A ustedes no les da miedo vivir por acá, ya que podemos observar que hay un río y todo y hay mucho paso vehicular? No, no. ¿Y si han llamado, pues, las autoridades si han venido al tiempo que ustedes han llamado? Inmediatamente vino Conred y vinieron de la MUNI. ¿Cuánto tiempo más se podría tardar para arreglarse esta situación? La verdad, no lo sé. ¿Y ha pasado en otras ocasiones? No. No, es primera vez. Este es mi reporte, compañero. Regreso con ustedes. Muy buena tarde. Carla, muchísimas gracias por la información. Nosotros continuamos con más aquí en Telediario. Y ahora le tenemos algunos detalles de la solicitud que ha pedido el Ministerio de Cultura a la CICIG, al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas. Pero estos detalles nos los tiene nuestra compañera Esther Juárez en el siguiente reporte. Buenas tardes, Esther. Coméntanos qué está ocurriendo. Buenas tardes, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues queremos hoy recordarles y traerles a la mente que el pasado 30 de agosto el Ministerio de Cultura y Deportes hizo una denuncia un tanto seria respecto de algunos hallazgos por corrupción en algunos sitios arqueológicos. Hablaban específicamente de Caminal Juyú y de Ixilche. Este día el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruelas, dijo que va a pedir a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, tanto como al Ministerio Público y a la Contraloría de Cuentas, que intervengan en esta investigación que se está realizando. Escuchemos las declaraciones del ministro. Vamos a pedir el día de mañana, tengo cita con el Ministerio Público y el miércoles con la CICIG, porque obviamente ya no es un esfuerzo individual, sino hay una estructura dedicada a hacer este trabajo. Eso era lo que quería anunciar, no sé, los delitos, los delitos por los cuales estamos persiguiendo a la cabeza visible en este momento son hurto, malversación de fondo, peculado, falsidad ideológica, falsidad material e incumplimiento de deberes. En términos económicos, el hallazgo que ha encontrado el Ministerio de Cultura y Deportes en esas investigaciones es de un faltante de 839 mil 800 quetzales. Ocho de los sitios arqueológicos en este país fueron tomados en esta investigación y sin embargo cuatro salieron afectados. El ministro dijo que le preocupaba que hubiese una estructura o una red de corrupción, puesto que según los hallazgos, desde el 2014 hasta ahora, el 2016, es que se han ido operando de esta manera. Muchísimas gracias por el informe que nos has presentado. Entonces estaremos pendientes de ver qué manifiestan la CICIG y el Ministerio Público ante esta solicitud de investigación. Nos vamos con Luis, quien tiene más información. Y es para contarle que usuarios de las rutas 36 y 37 viven un calvario para llegar a su destino y es que las unidades han dejado de prestar el servicio debido a las extorsiones. Nosotros le hemos estado dando seguimiento a esta falta de buses de la ruta 36 y 37 y pues en este momento nos encontramos ubicados en la colonia El Amparo donde pues como podrán observar los buses de esta ruta se encuentran totalmente parados. La gente pues está aglutinando en el lugar esto debido a la escasez del servicio del transporte público. Sin embargo, como medida alterna están utilizando lo que son los famosos pick-ups y también los microbusitos. Sin embargo, la falta de esto pues también ha afectado el bolsillo de los guatemaltecos ya que en lo que respecta a esto pues también les están cobrando alrededor de 5 quetzales. ¿Cómo les ha afectado a ustedes esta falta de buses de la ruta 36? Nos afecta un montón porque te imagines estamos a fin de quincena y tener que lidiar con lo de irse en picó, va peligrando uno, un frenazo y de verdad que nos afecta mucho. ¿Cuánto es lo que ustedes están pagando? 5 quetzales, sí 5 quetzales. En este lugar pues también se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil resguardando la integridad física de los usuarios y de los transportistas en este lugar para evitar cualquier incidente. Nosotros vamos a continuar con este monitoreo para que los guatemaltecos puedan estar informados de cómo transcurre esta paralización parcial de la ruta 36 y 37. Bueno, pero ante esta situación ya la Procuraduría de los Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto. ¡Chico, le chato, le chato! Hemos visto la lamentable situación de viajar en pick-ups, viajar en algunos microbuses de manera sumamente incómoda, insegura y pagando entre 5 y 10 quetzales, realmente lamentable. Hemos estado en coordinación tanto con el Ministerio de Gobernación, específicamente con la Dirección de Investigaciones, para que ellos pues coordinen de mejor forma con el Ministerio Público y den o planifiquen, coordinen nuevas acciones como las ocurridas en el mes de mayo y julio, donde hubo megallanamientos, persecución de presuntos delincuentes extorsionistas. En el mes de mayo hubo cerca de 76 capturados presuntos delincuentes extorsionistas y en el mes de julio 116 personas según los datos oficiales. Ahora, lo que queremos es que esto se multiplique, dado que hoy ya estábamos oyendo, escuchando de viva voz de pilotos de estas rutas 36 y 37 que están asediados por diferentes, 8 grupos diferentes de extorsionistas o presuntos extorsionistas u oportunistas de la extorsión. Eso ya nos lleva a niveles nunca antes vistos en Guatemala. Se había hablado de 3 a 4 o 5 grupos diferentes, estamos hablando de 8. Buscan reducir los índices de violencia en contra de transportistas, ya que a la fecha se han registrado 32 personas fallecidas dentro de las unidades de transporte. Pero resulta que el problema de las extorsiones no solamente afecta a los transportistas, ahora resulta que los inquilinos del mercado a la palmita también están siendo intimidados por grupos de extorsionistas. En horas tempranas de esta mañana, pues, se originó una alerta de un nuevo ataque que se podría dar en este preciso lugar. Y es que la semana pasada, específicamente el miércoles de la semana pasada, se originó un ataque armado en contra de vendedores de este lugar. Por ello, pues, elementos de la Policía Nacional Civil, luego de ser alertados de un nuevo ataque que se podría originar esta mañana, pues, desplegaron un fuerte operativo en este sector. Podrán observar, pues, ya se encuentran ellos realizando un retén para poder verificar que las personas que vayan a bordo de motocicletas, pues, vayan debidamente identificadas, porten el chaleco y el casco debidamente identificados. Y, por supuesto, no porten armas ilegalmente para poder evitar un nuevo ataque en este sector. Estas acciones están coordinadas por parte de la Policía Nacional Civil, con elementos de la Comisaría 13, elementos de Polimerc, y, por supuesto, elementos de las fuerzas de seguridad del ejército de Guatemala, para poder evitar un nuevo ataque armado en este sector. Los vendedores de este lugar han optado por sacar sus ventas un poco más tarde, ya que ellos aproximadamente a las cinco y media de la mañana comenzaban a sacar sus ventas en este lugar. Y, sin embargo, pues, ahora, por temor a que tengan alguna represalia, los pandilleros, y por el tema de las acciones, pues, han decidido sacar sus ventas aproximadamente entre siete y ocho de la mañana. Esto porque los pandilleros aprovechan que es muy temprano y que no hay presencia policial en este sector, van a poder delinquir y para poder realizar los diferentes hechos de violencia. Cambiamos ahora de tema porque un grupo de estudiantes de ingeniería, pues, pretende que las personas tomen conciencia en cuanto a la importancia de la reutilización de los recursos naturales, por lo cual están organizando una feria. Ceviches de hongo, jalea de menta, muebles, sustitutos para leña, abono orgánico, entre otros, fueron los productos del bosque que los estudiantes de ingeniería forestal del Centro Universitario de Totonicapán pusieron al alcance de la población. Sí, por ejemplo, podemos observar o pueden observar que hay bisutería, le llaman, que son adornitos para las señoras, hay muebles, hay productos energéticos como briquetas que se fabrican a partir de papel y acerrín, también producción de hongos, también, verdad, que son productos que podemos encontrar en el bosque, solo que estos son cultivados. Lo que se espera es consolidar este tipo de actividades para que los futuros profesionales egresen con la capacidad de fundar empresas forestales. Laboramos un juego de comedor y precisamente está hecho a base de pino blanco y madrón. Bueno, queremos comentarles que también en este lado nos motivaron a que de la naturaleza extraigamos algo que sea de uso para la sociedad, pero precisamente queremos comentarles de que son elementos que muchas veces quizá no le damos importancia a pedazos de troncos que están ahí tirados. ¿Qué le parece si cambiamos de tema? Le tengo una buena noticia a las amas de casa, y es que resulta que el precio de la carne de res podría bajar de precio en los próximos días. Con el fin de conseguir reducir los precios de la carne de res, el ministro de Agricultura y Ganadería, así como autoridades de la DIACO, se reunirán hoy para poder negociar una rebaja a los precios de este alimento básico, y así por fin dar un respiro a los bolsillos de las amas de casa. Se espera que esta rebaja sea de aproximadamente 5 quetzales por libra, ya que según se plantea, el precio de la libra a precio de venta del ganadero es de 7 a 7.20 la libra, y a precio del carnicero es de 14.50, siendo el precio del consumidor final a 35 a 36 la libra, por lo que se busca una rebaja urgente para poder estabilizar los precios, por lo que se busca una rebaja urgente para poder estabilizar los precios y dar un respiro a la canasta básica de los guatemaltecos. Bueno, así que podremos comer en esta semana carne para los que les gusta. Nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, porque cuando regresemos le tendremos importante información deportiva, así que si usted lo espera, en el siguiente bloque es su oportunidad. Continuamos aquí en Teledero con información de último momento. Hay información que se genera allá en el Hospital de Infectología. Ahí está mi compañero Julio Hernández, se nos cuenta qué está sucediendo. Julio, buenas tardes, adelante. Así es, muchas gracias compañeros. Ya en el estudio central de Telediario a esta hora del mediodía, pues nos hemos trasladado hacia el Hospital de Infectología. Este se encuentra ubicado acá en la zona 11, Capitalina, y es que hace unos instantes la defensora de hospitales, Zulma Calderón, daba a conocer sobre una investigación que se viene realizando desde hace algunos meses respecto a unas soluciones salinas que posiblemente hayan provocado una infección en este hospital donde yo me encuentro. Sin embargo, pues vamos a escuchar la postura de la directora, ya es Fabiola Fon, quien es parte de esta institución, Hospital de Infectología, acá en la zona 11. Para que nos comente, directora, entonces, se habla de que ya se entregaron unos resultados que se investiga. Se hablaba de cuatro niños que posiblemente fallecieron debido a unas soluciones salinas, pero coméntanos usted sobre esos resultados que ya se obtuvieron tras los estudios. Sí, le comento, el día 12 del presente mes obtuvimos ya unos resultados del Laboratorio Nacional por medio de la Unidad de Monitoreo de Medicamentos y Productos Afines, al cual nosotros hicimos la denuncia, obteniendo los resultados bacteriológicamente negativos, ¿verdad? Más sin embargo, solicitamos un nuevo muestreo, ¿verdad?, de los mismos lotes en mención, que todavía estamos nosotros a la espera de esos resultados, ¿verdad? Directora, se habla de que todavía hay en cuarentena algunas unidades de soluciones salinas. ¿Cuántas son aproximadamente y por qué se realiza esto? Nosotros tenemos, como le comentaba, tenemos todavía soluciones en cuarentena que están bajo sospecha todavía, en espera de resultados del Laboratorio Nacional, ¿verdad?, para confirmar que realmente estén estériles y poder utilizarlas ya en los pacientes, ¿verdad? ¿Aproximadamente cuántas, directora? Aproximadamente unas 5 mil unidades. Con las anteriores que ya se estudiaron, ¿se descarta que de ahí haya brotado esta infección? Sí, con los resultados ya parcialmente que nosotros tuvimos el día 12, nos confirmaron que bacteriológicamente está negativa la solución, ¿verdad?, aparentemente están estériles. ¿El nombre de esta infección que brotó aquí con estos pacientes menores? El brote que nosotros obtuvimos fue secundario a la bacteria de Zerratia marcensis. Muchas gracias a la directora por estas declaraciones. Usted la ha escuchado ya allá en el estudio central y es que se hablaba de que habían aproximadamente, bueno, un número de niños, aproximadamente 20 menores que habían sido afectados, entre ellos 4 que fallecieron por esta infección, sin embargo ya se descartó en determinadas soluciones salinas que ya se hicieron un estudio que pues en esas soluciones no estaba la infección, pero aún continúa un lote de aproximadamente 5 mil soluciones que están a la espera de poder realizar esta verificación y determinar si en esas soluciones estaba esta infección y si no, pues se continuará con la investigación para determinar de dónde sale esta infección, este brote que pues afecta a varios niños en este hospital de infectología en la zona 11 capitalina. Con estas imágenes y con esta información retornamos a los estudios centrales de Telediario. Buenas tardes. Por supuesto, vamos a estar pendientes de qué ocurre, Julio. Muchas gracias. Continuamos con más, Karen. Y siempre sobre este alarmante tema, ya Alejandra Cano también nos tiene la postura de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Adelante, Alejandra, estamos contigo. Gracias, Karen. Buenas tardes. Y también a los amigos televidentes de Telediario que sintonizan a esta hora en efecto en una citación al Congreso de la República y ya las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos dieron a conocer acerca de esta evaluación que se hace a esta agua salina que está supuestamente infectada por una bacteria y que pudo haber provocado la muerte de al menos cuatro menores de edad que se atienden en el Hospital Infantil de Infectología. Según daba a conocer la supervisora de hospitales, se tiene estimado que al menos seis lotes de estas soluciones aún se encuentran en uso a pesar que se había dictado cuarentena para su evaluación. También el Ministerio Público dio a conocer su postura respecto a esta investigación que se continúa desde el pasado 22 de agosto cuando a través de una llamada telefónica anónima la PDH hace referencia a estos casos. A continuación, Anelena Guzmán, subsecretaria del Ministerio Público, sobre este caso. Todo y se establece desde el momento en que se adquiere también la compra de este medicamento, si llenaron o no los requisitos técnicos que se establecieron en la contratación de los mismos y se establecerá también si el manejo y el resguardo de estas soluciones salinas también se hicieron con el debido resguardo. Toda esta investigación deberá hacerse en un contexto y cuando se tenga toda la información correspondiente serán los análisis correspondientes y se establecerá la totalidad de la investigación. Compañeros, a pesar que no se abordó mayor detalle acerca de las investigaciones según la LMP, fueron determinantes algunos argumentos de familiares de los pequeños que ya han fallecido y también más de 20 que han sido infectados por esta bacteria. Preocupan las autoridades por la existencia de estas supuestas soluciones que aún están en uso, a pesar de la restricción que se había dado para su utilización debido a los peritajes que se tienen al respecto. También la supervisora de hospitales de la PDH, Zulma Calderón, dio a conocer su postura sobre esta investigación. ¿Casos de los cuales han fallecido hasta el momento que tengamos conocimiento y que tengamos en investigación cuatro? No, una de las parámetros que estamos investigando justamente son las órdenes de compra de estas soluciones. Como el caso es complicado y es complejo, estamos sustentando de forma irrefutable la documentación para poderlo trasladar al ente investigado. La verificación en este caso, en primera instancia, segunda va a conocer la funcionaria, es el manejo del producto y su almacenamiento. Segundo, también, si el producto estaba defectuoso a la hora de la compra o también del proveedor. Esta es parte de lo que lleva la línea de investigación. Sin embargo, estaremos ampliando en las próximas emisiones acerca de estas muertes y también contagios que se han dado en el Hospital Nacional de Infectología. Es la información que tenemos al momento y yo regreso con ustedes al ser principal, compañeros. Muchísimas gracias por el reporte. Las investigaciones tendrán que dar luz en este caso para aclarar muchas dudas que hay al respecto. Ahora nos vamos con Luis. Así es, continuamos con más información. Vea usted, según los monitoreos realizados por la Conred, los puntos de riesgo de desastres naturales han incrementado. Esto pone en riesgo a cientos de familias. Según monitoreos de la Conred, en los últimos años se han incrementado los puntos de riesgo en el país debido a los distintos fenómenos naturales que han afectado el territorio nacional, los cuales cambiaron las condiciones tipográficas. En el 2008 se detectaron 8,200 puntos. Sin embargo, en el 2016 se han detectado 10,051, de los cuales 5,464 son por deslizamientos y 4,587 por inundaciones. Los departamentos más afectados son Huehuetenango con 1,185 puntos de riesgo, Escuintla con 1,070 puntos, San Marcos con 769 puntos de riesgo, Guatemala con 757 y Altaverapaz con 686 puntos de riesgo. Y ahora abordamos el tema de educación porque muchas escuelas se han deteriorado esto a consecuencia de las lluvias que han estado cayendo en el territorio nacional. Pero es nuestra compañera Vivian Vázquez quien nos da detalles al respecto. Vivian, adelante. Compañeros, muy buenas tardes, gracias por el cambio y es que quiero informarles que luego de las constantes lluvias que se han dado en diferentes puntos del país, el Ministerio de Educación ya recibió el reporte de las escuelas que han recibido daños, esto de forma leve o severos. Sí mismo, han dado a conocer que el departamento que más registra daños es el de Altaverapaz. Escuchemos al portavoz de dicha cartera. Con esto entonces estamos llegando a una evaluación final que el Ministerio de Educación está teniendo durante esta semana que aproximadamente nos lanza un número de mil establecimientos educativos a nivel nacional que son los que realmente necesitan una inversión realmente importante respecto a su infraestructura y que pues se está evaluando el tema del presupuesto para poder direccionar los recursos a efecto que estas mil escuelas puedan recibir toda vez termine el tema del invierno que estamos viviendo los guatemaltecos pues esa inversión y poder ya empezar a trabajar lo antes posible en este tema de la infraestructura a efecto que ya el año entrante los niños puedan iniciar su nuevo año lectivo en un aula pues que pueda tener ya las mejoras necesarias. Es de mencionar que del total de las escuelas que reportaron daños pues únicamente alrededor de 200 han sido reparadas esto con el presupuesto del Ministerio de Educación. Esta es la información que tengo compañeros regreso con ustedes al set principal buena tarde. Muchísimas gracias un tema muy importante para que los niños puedan regresar a estudiar el próximo año. Bueno y ahora déjeme contarle esto la cartera del interior ha puesto una aplicación al servicio de las personas que sean víctimas o testigos de un hecho criminal. Si el 5 de octubre el Ministerio de Gobernación lanzará un app denominado Acciona y lo que pretende este app es recolectar denuncias ciudadanas de forma anónima que cumplan dos objetivos que es para que las fuerzas de seguridad accionen en su estrategia contra el crimen y fomentar la denuncia de ciudadano protegiéndonos a ciudadano. Queremos aprovechar el concepto de tecnología la movilidad y el trabajo colaborativo y mente colmena que actualmente se desarrollan en la tecnología para que los ciudadanos denuncien y ayuden a proteger a otros ciudadanos. Un ejemplo es si N ciudadanos denuncian que en determinada área se está cometiendo un hecho ilícito que las personas que tengan instaladas este app les puede alertar para que tomen sus precauciones en esa área. No cabe duda que la tecnología nos facilita la vida. Ojalá funcione bien, ¿verdad? Claro que sí. Llegamos al final.